Familia, arte en el desierto, pues ahora estamos en las siete montañas mágicas, más bien yo diría siete torres, pero bueno, estas montañas miden de 30 a 35 pies de altura, y pues son una creación del artista Hugo Rondemain, originario de Suiza. Miren familia, pues aquí estamos en este lugar, pues ya sé que hay miles de fotos y millones de videos, pero pues faltaba el mío. ¿Verdad? Bueno familia, para los que no han visto, o los que ya han visto, pues miren de aquí arriba como se ve, qué belleza, miren qué hermoso. Aquí les doy un panorama para que vean, miren, está bello aquí esto. Familia, el trabajo de este artista ha sido reconocido por la habilidad de canalizar lo físico y expresivo, y profundizar en el ser humano, la relación entre la naturaleza y el mismo ser humano. Familia, pues estas montañas iban a estar en exposición solo por dos años, del 2016 al 2018, pero debido al éxito que han tenido, pues han ascendido el tiempo hasta el 2021, y pues ya saben, todavía hay tiempo para los que no han venido, pues vengan aquí a tomarse sus fotos. Y pues algunos dirán, ah, pues son solo piedras de colores, pero hey, uno nunca sabe, puede que aquí conozcan a su media naranja, o también pues si vienen con alguien, así como en una cita romántica, ustedes nunca saben, puede que aquí les propongan hasta matrimonio, imagínense. Bueno, es una idea, ¿no creen? Y pues ya sabes, familia, se preguntarán, por qué no hay gente, lo que pasa es que viene muy temprano, y pues la gente llega un poquito más tarde, pues ahorita es temprano, como ven, está saliendo apenas ahí el sol, se pueden distinguir ahí, miren el amanecer, pero bueno familia, quise llegar para, porque ya saben que hay muchas personas, que no les molesta, cuando uno toma video, o algo así, no quieren salir, y pues eso, más por privacidad para las personas. Bueno familia, gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura, pues ya saben que los quiero mucho, no se les olvide suscribirse, y pues nos vemos hasta la próxima, hasta la vista, babies.